Muy buenos días a todas madres espirituales, continuamos con nuestra reflexión del libro de encarnar, crecer y vivir. El padre Juan Gutiérrez continúa en la página número 40 diciendo lo admirable de la gracia eclesial es que no puede expresarse toda su riqueza a través de una sola metáfora. Sabemos por ejemplo que al entrar en la iglesia por el bautismo, somos hijos de Dios. Lo que a través de este nombre se quiere significar son matices diferentes de lo que se manifiestan en el simbolismo nupcial. El hijo recibe de sus padres la vida, pero de tal manera que no ha tenido la posibilidad de escoger a sus propios padres. Con esto se simboliza como con ninguna otra metáfora la gratuidad total de la gracia cristiana. El simbolismo nupcial en cambio manifiesta de mejor manera el aspecto de libertad y de opción libre, con la que la esposa responde a las gracias del esposo y también la participación de la interioridad del esposo. es un texto que tiene una raíz. Esa raíz sería justamente el bautismo. Y en ese bautismo aquí hay, vamos a decirlo así, dos ramificaciones. Que después más adelante veremos otra ramificación con el misterio de encarnación mística, con Concepción Cabral de Armida. Pero la primera ramificación que vemos aquí es que somos hijos. Y este ser hijos es puro don, es pura gratuidad. Nosotros no elegimos quienes van a ser nuestros padres. Nosotros no hemos elegido que queramos nacer. Y entonces todos los recibimos como un don, como una gracia. Y acogemos ese don y esa gracia como venidos por Dios nuestro Señor. Por eso también San Pablo dirá que nosotros vamos a exclamar Abba, padres, porque ya no somos esclavos, sino que somos libres. Y nos reconocemos como hijos de Dios nuestro Señor. Y es el fundamento también de nuestro existir. Nosotros participamos de nuestros padres, de su vida. Y también en la vida espiritual también participamos de Dios Padre, que es el que nos crea, el que nos sostiene, en el que nosotros tenemos una dependencia de Él. Pero eso no lo hemos elegido. Se nos viene dado. Y hacemos una experiencia de gratuidad. En el segundo simbolismo, en la segunda raíz, vemos también a la iglesia como una esposa. Como una esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo. Y aquí sí hacemos una elección. Nosotros queremos realmente corresponder profundamente a tantas y tantas gracias que recibimos de Jesucristo nuestro Señor al interno de la iglesia, con la iglesia, para ofrecerlo también a Jesucristo. Aquí ya hay una elección de Dios nuestro Señor, que nosotros aceptamos libremente y queremos corresponder también a esa gracia, a ese don. Y es lo que vamos a buscar nosotros también en esta elección. Primero la filiación y después el ser esposos de Cristo, esposas de Cristo, para después pasar a lo que será la encarnación mística. Por eso vamos a seguir pidiendo Dios nuestro Señor esta gracia de hacer esta experiencia de sabernos y reconocernos principalmente en la fe, hijos. Y no solamente hijos sino también pasar a esta realidad de que somos también esposas, o en su caso esposas, todas las almas esposas de Cristo. Vamos a seguir pidiendo también unos por otros. Que Dios las bendiga en este día en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.